Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer una lasaña de atún. Una receta que no tenemos que hacer grandes cosas, más que, en fin, el atún incluso se conserva, cocen unos huevitos, una salsa de tomate que ya la tenemos frita y demás, y luego, pues nada, una pequeña elaboración de las placas, etc. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo, no os preocupéis. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? Apuntad muy bien los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido, a cambio, que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta, porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Déjame comentarios y dame tu opinión. Agua hirviendo. Cucharada de sal. Bueno, aquí, estas placas, teóricamente, son de las que las pones en agua caliente durante 15 minutos y ellas mismas se van, o sea, no necesitas ni cocinarlas. Pero yo las voy a cocer aquí hasta que me parezca que están bien y se ha acabado. Pero también lo puedes poner en agua caliente, sumergidas en una bandeja, pones una fuente de estas con agua bien caliente, las pones durante 15 minutos y ya está. Lo que pasa es que yo soy más tradicional. Voy a rallar los huevos y después voy a desmigar el atún y voy a ir haciendo el relleno. Que esto, ya veis que tampoco es una cosa de ciencia ficción. Rallar el huevo y con el atún le vamos a dar un sabor exquisito. Oye, parece mentira que un plato tan fácil de ejecutar luego esté tan rico, ¿verdad? Porque parece que las cosas ricas tienen que costar mucho hacerlas. Pues esto ya ves que no. Esto te pones en un pispás y casi, casi te diría yo que en 30 minutos soy capaz de hacer este plato. Bueno, ahora vamos a desmigar el atún. Tampoco da falta desmigarlo excesivamente porque luego al removerlo siempre se va a desmigar más. Y no pasa nada si nos encontramos un trozo un poquito más grande, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Bueno, pues ya está. La pasta la tengo ya casi, casi. O sea que esto va a ir voladito, que decimos en el pueblo. Volado. ¡Ay, qué rico está el bonito del norte! Algunos dicen, ¿y qué es el bonito del norte? Pues yo, yo soy el bonito del norte. Es que no se había notado. Hace rato que tengo ya el fuego apagado, ¿eh? Pero ahora ya se lo voy a poner directamente aquí en el escurridor porque aquí va a estar mejor. A ver, a ver. Pues ahora lo remuevo todo bien, intento hacer una masa lo más homogéneo posible, que esté todo bien mezcladito. El huevo con el atún, con el tomate. Y es la que vamos a utilizar luego para rellenar la lasaña, que nos va a saber de rechupete. Me parece que la voy a tener que montar así porque no me caben cuatro placas. No me caben cuatro placas a lo largo. Así. Y esa. Un poquito más por aquí. Ahí. Bueno, ahora le ponemos raya. Esto es como cuando estamos haciendo un muro de ladrillos, pues por el estilo. Ahora le ponemos aquí del relleno del atún y demás. Después lo tapamos, otra filita, etcétera, etcétera. El quesito a esto le va de fábula. Es una maravilla. Lo bien que le va a este tipo de queso a la lasaña. Más quesito. Y no os preocupéis, no os preocupéis. Que esto proporciona calcio al cuerpo. En fin, está muy bueno. Además, está muy bueno con el queso. Ahí. Y ahora, pues otra fila de, bien puestitas, de placas de la lasaña. Ya tenemos casi derretida la mantequilla. Le ponemos la harina y un poquito de sal. Porque la bechamel no tiene que estar sosa. Bueno, y ahora trabajamos la harina para cocinarla un poquito en esta mantequilla derretida que tenemos. Porque sabéis, sabéis de sobra, que si no cocináis la harina, luego sabe a harina. Y ese es un sabor bastante desagradable. Entonces, al cocinarla, pierde ese sabor. Ya coge los sabores propios de la mantequilla y demás. Y esa harina ya no sabe rica. Esa es la diferencia. Que la harina cruda sabe mala y la harina cocinada está buenísima. Pues nada, después de trabajarlo así un minutito, le pongo la leche. Y me diréis, oye, ¿por qué estás utilizando en esta sartén unas varillas metálicas? Bueno, pues porque mi patrocinador Tescoma insiste en que estas sartenes no se rayan a pesar de que le demos con el metal. Y yo, ni corto ni perezoso, digo, pues a ver si es verdad. Porque como no sea verdad, le diré, eh, que esto no funciona. Pero la verdad es que hasta la fecha funciona. He llegado a rayarlas hasta con un cuchillo. Si se enteran. Es que no hay manera de quitarse estas sartenes de encima. ¿Cómo hago? A ver. Pues ya se está espesando, eh. Fijaros que, fijaros que de esa miel tan buena tengo aquí, que no tiene ni un solo grumo. Está súper fin. Me encanta, me encanta la de esa miel. Mirad, esto se lo vamos a poner aquí a la lasaña. Pero esto coges unos huevitos cocidos. Se lo pones por encima. Un poquito de queso. Lo gratinas en el horno. Y tienes un platazo que os tenéis, os tenéis que echar la ración de antemano para no pegaros por el huevo que sobra. Ya os lo digo yo. Vamos a ver si pongo la cantidad justa para que se cubra. Y no me inunde la bandeja. Aunque como yo digo, eso es muy complicado. Así. Venga, un poquito más por aquí. Y aquí. Y ahora por este lado. Quesito por encima. Y tenemos ya, en fin. Ya tenemos esto hecho al 80%. Ya solo nos queda que se caliente en el horno porque ahora todo esto está frío. Entonces, esto no es cuestión de meterlo al horno a gratinar. Es cuestión de meterlo al horno a cocinar. Entonces, le ponemos 180 grados. Y lo ponemos aquí. Y mientras se hace, se gratina el queso. Está todo calculado. Y si no, ya lo veréis. Y paso hasta los guantes. A sacar las cosas del horno. Mirad qué pedazo de lasaña. No me digáis que esto no tiene una pinta extraordinaria. Para disfrutar toda la familia. Si es corta. Más de cuatro. Bueno, hasta cinco puede... Bueno, estando Charlie, cuatro. Esto es para cuatro. Amigos, amigas. Esta lasaña estoy seguro que la vais a hacer y la vais a disfrutar. Ya me contaréis lo que os ha parecido. ¿Vale? Hasta siempre. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like. Podéis hacer comentarios. Cuanto más, mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal. Que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.